¿Cómo se comporta el abastecimiento de medicinas en venta a través de la red de farmacias? Bueno, muchas veces uno va a buscar la medicina y no la hay. Sacan poco y la poca que hay se la llevan a número listo. El medicamento se comporta, al menos la venta de medicamentos se comporta mala. Precisamente yo tuve a mi hija enferma y fui a la farmacia y de cuya, tres medicinas no hay ninguna, principalmente la dipirona, vitamina C y ácido fólico. Aquí cualquier paciente, cualquier ser humano en Cuba se puede morir por falta de medicamentos. Se comporta muy malo porque cada vez que uno va a buscar el medicamento nunca hay. Muchas veces uno va a la farmacia y no ha llegado el medicamento, no hay, o sea, acabó porque llegan pocos. O muchas veces no hay medicamentos. ¿Conoce usted sobre la venta de medicamentos en farmacias que venden en C.U.C.? Sí, pero bueno, uno no tiene economía para ir a buscarla. ¿Puede un trabajador comprar medicamentos a tan altos precios? Se muere. No puede. Ningún ciudadano cubano puede comprar medicamentos a sobreprecio de en C.U.C. Porque con el sueldo que cobra son 10 dólares y si compra la medicina no puede comprar comida. ¿Qué opinas de los precios de estos medicamentos? Que están muy altos y no se corresponde al salario. ¿Cómo usted aprecia la disponibilidad de medicamentos en hospital? La disponibilidad de medicamentos en hospital es mala. A veces no hay instrumentos que hacen falta para operar a un paciente, no hay medicina en ese momento. Y no hay a veces aguja, no hay torunda, no hay nada de alcohol. ¿Cree usted que los hospitales cubanos cuentan con las condiciones higiénicas sanitarias necesarias para proteger la salud de los pacientes? Así como el personal que allí labora. ¿Por qué? No, 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 no es buena ni, no es buena la condición que hay allí. Porque en primer lugar hay que llevar cubo, sábana, bata, comida, ventilador. Los baños siempre se mantienen sucios, así que para mí no es bueno. Para el hospital algún artículo deficitario para mejorar las condiciones de ingreso de algún familiar, amigo, ¿conoce usted algún caso? Sí, conozca algún caso. En los hospitales hay que llevar ventilador, sábana, toalla, jabón, cubo. La comida hay que llevarla. Hay que llevarla hasta suero porque a veces no lo hay en los hospitales cuando el paciente lo necesita. La higiene de los baños, súper mala. A veces no hay agua. La comida hay que llevarla, tanto para niños como para adultos o como el que se queda. La higiene es malísima.